. Janet García, quien se hizo famosa en las redes sociales como la chica del clima, está en uno de los mejores momentos de su joven carrera. . Después de causar sensación de manera internacional a través de las redes, en donde los usuarios, quedaron impresionados por la belleza y carisma de la chica que ofrecía reportes meteorológicos en una cadena local de televisión, Janet ha avanzado en uno de los campos que más le interesan. La actuación De acuerdo con información de una entrevista que el medio debate hizo con la nueva presentadora de hoy, tras abandonar los reportes del clima, Janet se fue a la ciudad de Nueva York para perseguir su sueño de ser una reconocida actriz. . Janet tuvo éxito en sus aspiraciones, ya que el año pasado tuvo participaciones en un par de películas, sin embargo, cuando la oportunidad llamó a su puerta, no dudó en dejarlo todo. . Obviamente dañó a mi familia en Monterrey, en Nueva York dejar todos mis proyectos que tenía, como seguir estudiando inglés, dejar mi novio, todo, pero creo que vale la pena, y estoy segura de eso, se vienen cosas muy padres, y bueno, ya después continuaré con todos mis proyectos. . Janet García, Janet fue contactada por Magda Rodríguez, quien fue llevada directamente de la exitosa producción de Enamorándonos de Televisión Azteca a renovar la imagen del programa hoy de la televisora rival, Televisa. . . Seguramente esta no será la última vez que escuchemos de Janet García, ya que parece que la ambiciosa joven regiomontana apenas está empezando. . . . . . . . . ¡Gracias!